Ahora acompáñame a la plataforma. Al padre de todo no le gusta que lo hagan esperar. Oh, ya terminaste. El pilar de la civilización en los nueve reinos no es lo tuyo. Ya veo. Oh, ah... No, solo haz tus preguntas de una vez. ¿Cómo sabías que tenía preguntas? Es mi trabajo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu trabajo? Protejo al reino que amo de los problemas. ¿Y piensas que soy un problema? Acabas de conocerme. Y ya puedo ver que estás ansioso por probarte a ti mismo. Demasiado ansioso. Puede que debido a una figura paterna con expectativas inalcanzables. Bien adivinado. Puedo también adivinar que eres... Irrespetuoso. Altanero. E impulsivo. No me conoces para nada. Ayudo a la gente. Ah. ¿Estás aquí para ayudar a la gente? ¿Qué? ¿No? No. Estás aquí para ayudarte a ti. Para manipular y mentir a quien necesites para obtener lo que quieres. Sé que eres joven. Tu voz seguro se te cayó al escalar el muro. Pero, ¿qué alma tan retorcida tienes? Eres el caos en un pulcro traje de arquero. Veo que se mueve tu boca y se incendian ciudades. Nada bueno saldrá de tu presencia en Asgard. Dicho todo eso, si estás aquí para ayudar al Padre de Todo y no tienes malas intenciones, supongo que seremos aliados. Ghoultopper. ¿Quién me ama más? ¿Quién me ama más? Vaya, eso es casi tan impresionante como Valdur domando a un dragón. Valdur se dio el lujo de no mostrar interés por cuánto se quemaba. Yo pienso más que ellos. Los domino sin trampa alguna. Vaya, ¿son todos dioses de Aesir? ¿Qué? ¿Crees que todos los de Aesir son dioses? Pero Skilder me dijo que solo... Bueno, sí, Skilder te lo dijo. Claramente, quienquiera que sea debe ser una autoridad en dioses de Aesir, ¿no? El dios de Aesir con el que hablas. De verdad no sabes nada de nuestra cultura, ¿verdad? Sé muchas cosas. Sé que un gigante construyó el muro. ¿Un gigante construyó el muro que no deja pasar a los gigantes? Grimthur, hijo de Tamur, conozco toda la historia. ¿De verdad? De verdad no puedo esperar a que me deleites con los relatos revisionistas de la historia arquitectónica de Asgard. ¿Ese es el Palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el Padre de Todo necesita presumir como un cacique mortal cualquiera? Supongo que no. Ese es el gran alojamiento. El Padre de Todo lo construyó con sus propias manos. Disculpa si te decepcionó. El verdadero poder, verás, no es ostentoso. Surge en el momento adecuado. ¿Estás de acuerdo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Yelmo! ¡Te traje un muñeco de práctica! ¡Pensé que iríamos con Odín! Mira, la cosa es que tienes una intención presionante. Así que no dejaré que te acerques para nada al Padre de Todo. ¡Eso es! ¡Nuestra mejor! ¡Pensé que iríamos con Odín! ¡Pensé que iríamos con Odín! ¡Oh, muy bien! ¿Con estos movimientos? ¡Es un misterio! ¡Oye, el Padre de Todo perdieron todas las guerras que me entraron! ¡Vamos, Loki! ¡Veamos qué es lo que tienes! Bueno, eso fue aburrido. ¡Adivina quién sigue! ¿Seguro harás esperar al Padre de Todo? Es gracioso. ¡Estoy seguro de eso! Sí, me siento muy seguro, de hecho. ¿Cómo hace eso? ¡Ni un poco cerca! ¡No vas a impedirme que vea a Odín! ¡Lo podrás ver! Desde tu tumba. ¿Qué? ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Cómo has sobrevivido por tanto tiempo! ¡Por favor! ¡No! ¿En serio? ¿Eso es todo lo que tienes para mostrarme, Jotun? ¡Ese es tu movimiento especial! ¡Hilarante! ¡Abajo, chivo! ¡Guau! Debo decirlo, Loki. No me impresiona... para nada. Quizá no deberías levantarte. Genial. ¿Te guste o no es el invitado del padre de todo? Pensé que había olido algo. Si das un paso más, no te gustará cómo termina esto. ¿De verdad? ¿Y cómo piensas detenerme? Mírame a los ojos. Tú, dime. Eres un hombre enfermo. ¡Loki! ¡Lo lograste! Es un honor. Veo que conociste a Heimdall. Lee mentes para mí. El niño es falso, padre de todo. Este jovencito, que es mi invitado, está cubierto de lodo. ¿Quieres explicarte? ¿Quiere traicionarlo? ¿Es cierto, Loki? ¿Eres un embustero? Solo estoy bromeando. Por supuesto que quiere traicionarme. Heimdall, ¿para qué más vendría? No le di ningún motivo para confiar. Todavía. Pero tiene muchas preguntas. Y yo tengo muchas respuestas. ¿Qué tramas? Puedes irte. Ve. Con gusto. Y tú, límpiate. Pero padre de todo. Ay. Shabbat. Heimdall, puedes relajarte. ¿Pretendías matarme a primera vista? ¿Ves? ¿Qué? ¿Eso no es suficiente? Vete de aquí. Lo es, lo sé. Muy perceptivo. Pero a veces se le olvida pensar, ¿sabes? Oye, tengo que irme. Acompáñame. ¿Entonces cómo tomó tu padre a las nubes? Las noticias de que decidiste aceptar mi invitación. Yo no creo que debamos hablar de mi padre. ¿Así de bien? No puedo culparlo. Entre mi exesposa y mi insatisfecho antiguo empleado, no tiene una mirada muy imparcial. Pero tú, tú eres curioso, de mente abierta. Eso es importante. Chris, neblina, sigue así. Imagina que no estoy aquí. Para ser honesto, Loki, tienes suerte de que mi oferta siga en pie después de que te fuiste y liberaste a Tyr. Pero supongo que pasar tiempo con él es suficiente castigo, ¿no? Al menos Mimir nunca perdió su sentido del humor. Pero todo eso quedó atrás. No me gusta vivir en el pasado. Oye, oye, oye. Los quiero entrenados, no decapitados. Del cuello para abajo, ¿sí? ¿Eso es realmente lo que hacen cuando no estoy aquí? Padre de todo. Reina Gnar. Recibirán tus bendiciones, los Anharjar. Por eso estoy aquí, ¿cierto? Creo que hay una nueva reina valquiria. Grandes soldados estos Anharjar. Pero tienden a salir de Valhalla un poco mareados. Hago lo que puedo por ellos. Los ayudo a recordar quiénes eran en vida. Eso es importante, ¿no lo crees? Un sentido de identidad le da un significado a las cosas. Mún fin náfen, Rothar. Mún fin náfen, Vorm. Mún fin náfen, Yana. Bueno, siguiente parada. Ah, los libros, bien. Esos son para él. Entiendo que te gusta mucho leer. Estos son solo algunos de mi colección personal. Ah, gracias. Jürgen, espero que no sean hongos lo que huelo. Oye, agradezco tu oferta, pero realmente no estoy seguro de qué esperas que haga. Ahora mismo solo estás de visita, Loki. Un paso a la vez. Quieto, Carl. Pero, con todo respeto, debes saber que vine a estudiar, no a servir. Lo último que necesito es otro sirviente. Necesito a alguien con motivación y curiosidad. Alguien con iniciativa. Luce bien. ¿Está cocido al juego? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué soy mitad gigante? Poca cosa. También Thor. Erlen, trata de no dormirte. ¿Por mí? Bueno, pero... Mira, no lo pienses demasiado. Tengo un proyecto en el que creo que estarás interesado. Una gran oportunidad de aprendizaje para ambos. ¿Qué pasa con mi familia? Amigos, necesito saber que nadie saldrá herido. ¿Por qué lastimaría a alguien? Todo lo que he buscado desde el principio es una tregua, si lo recuerdas. Mira, ahora estás aquí. Deja de preocuparte. Todo estará bien. Casi llegamos a tu cuarto. ¿Mi habitación? Sí, por aquí. Siéntete libre de ir y venir. Toma lo que necesites. Usmea todo lo que quieras. No eres mi prisionero. Y lo más importante, no soy tu padre. Padre de todo. Una situación necesita su atención. Sif, olvidaste darle la bienvenida a nuestro nuevo huésped. Saluda a Loki. ¿Este es él? Aquí, en nuestra casa. Qué bien. Mi diplomático. ¿Todo bien en el nuevo Midgard? Los refugiados están bien. La situación es con los enanos. Ya sabes quién regresó. Siempre hay algo. Deja esos libros. Tenemos que hacer otra parada. Ah, seguro. Bien. Estoy aquí. ¿Dónde está? Ah, justo allí. El padre de todo, señor. Jefe, ha pasado mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ningún problema si intentas construir trampas mortales volátiles. Aprobé personalmente estos diseños. Y quisiera añadir que no fue hace poco. ¿Acabas de despertarte con la necesidad de molestarme? Eh, ¿y esa criatura? ¿Entra en las carteristas? ¿Sabes qué, Durlin? Apestas a hidromiel barata. Y esa es por lejos tu característica más adorable. Ahora escucha. Estoy hablando yo, toda tu economía. Quiero que sepas que confío en ti. Confío en que puedes entregarme estas máquinas, como lo prometiste, a tiempo, dentro del presupuesto y, por supuesto, a salvo. Los enanos nunca me defraudaron y no van a empezar ahora. ¿Verdad? Bien. Burocratas. Bien, hijo. Te dejaré que recuperes el avión. Cuando estés listo para ponerte a trabajar y empezar a conseguir respuestas, búscame en mi estudio por el pasillo. Ah, y siéntate libre de cambiarte de ropa.